Hola, soy Catalina, coach certificada, y sé que tú también puedes ser líder. Lo primero para lograrlo es cuidarte. Hoy te voy a contar tres razones por las que el autocuidado es importante para los líderes. Primero, liderar requiere inversión de energía, exige mucho de ti. Por lo tanto, estar en tu mejor forma te va a permitir tener un impacto positivo tanto en las personas como en los procesos que lideras. Imagínate lo que puedes transmitir si estás desde la rabia o desde la angustia o desde la calma y la serenidad. Segundo, si estás bien, no te vas a tomar nada personalmente. Por lo tanto, te mantendrás imparcial, mantendrás una mirada más objetiva y esto hará que tomes mejores decisiones. Tercero, entenderás que cumples un rol que no es el único y que por lo tanto no puedes hacer todo solo. Propiciarás así entonces la colaboración facilitando el logro de objetivos. Anímate a ser líder en tu día a día. En Gerencia Selecta, creemos en el poder de las personas.